...de buscar algo que marcara a personas que participan en el evento de nosotros, que fueran atletas que participen en el evento de nosotros, pero no necesariamente tienen que ser corredores elite y corredores de alto rendimiento. Tienen que tener diferentes tipos de cualidades. Nosotros nos reunimos cinco personas y decidimos seleccionar a estos candidatos y logramos hacer el Salón de la Fama. ¡Aplausos para Bunga y Petien! Quiero darle las gracias a nombre de la familia por esta gran oportunidad y este homenaje que le están haciendo a un gran hombre puertorriqueño. Y aunque era holandés, pero era más puertorriqueño que yo. También decirle que era tremendo ser humano, un filántropo. Hay mucha gente que le debe muchas cosas a Bauki, que no necesariamente tiene que ser con correr bicicleta, con correr a pie, hacer los famosos triados que Bauki hizo. Era un gran ser humano. Gracias. Un fuerte aplauso a la familia de Bunga. Nuestro exaltado, el Salón de la Fama 2016. Y yo quiero que pase por aquí Aníbal Albino junto a toda su familia. ¡Aníbal Albino! Bueno, mira, Aníbal Albino pertenece a la clase del 2015. El pasado año tuvimos a Mito, tuvimos, se encuentra con nosotros el gran paleto y Albino no pudo estar con compromisos previos que tiene. Yo dije, no, ya no se la voy a llevar a la casa. Yo voy a esperar el próximo año aquí frente a todos los compañeros que lo ven participando, lo ven corriendo en mountain bike desde hace mucho tiempo. Tenemos el retrato, vamos a dar un fuerte aplauso. El retrato conmemorativo. Y quiero que entre Bobby y Marco Turing y Sarri le quiten la tela negra para dar por inaugurado el rincón de la Sien de la Palguera aquí en Laja para el disfrute de todo el mundo. A la una, a las dos y a las tres con Bobby y Marco Turing y Sarri. Ahí tienen la placa conmemorativa del Salón de la Fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!